El cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, por ello imitadores y fanáticos lo recordaron frente a su estatua en Garibaldi y con la inauguración de una escultura en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Bailarás ahí! Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás la noche ahí. ¡Adiós, mi amor! Voy con esta canción que escribí. ¡Adiós, mi amor!